Hola amigos, ¿cómo están? Les venimos a cantar, locos de contento, locos de contento Este ritmo es para ti, sentimiento tropical, que llevamos dentro, que llevamos dentro Este ritmo es para ti, te invitamos a cantarte Canta, chavo, canta, chavo, que tu canto huele alto Canta, chavo, canta, chavo, que tu canto huele alto Y es el sentimiento musical de Tommy y su muchacho, para ti y para el mundo Hola amigos, ¿cómo están? Les venimos a cantar, locos de contento, locos de contento Este ritmo es para ti, sentimiento tropical, que llevamos dentro, que llevamos dentro Este ritmo es para ti, te invitamos a cantarte Canta, chavo, canta, chavo, que tu canto huele alto Canta, chavo, canta, chavo, que tu canto huele alto Canta, chavo, canta, chavo, que tu canto huele alto Crisota, chavo, canta, chavo, que tu canto, con pobre Dica, chavo, que tu canto huele alto Con amor, con amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno sucio